Desde el principio de los tiempos han existido, muy pocos los conocen, ha llegado el momento de hacer la gran revelación Estos son Los mandamientos de un atmosférico Serás rebelde por siempre Jamás perderás la actitud atmosférica, positivismo todo el tiempo Interactuarás con nosotros en las redes sociales Si estás triste escucharás atmósfera, seguro se te pasa Jamás le negarás un trago a tu amigo Siempre le ajustarás para su goma Nunca le vas a robar un beso a la novia de tu amigo Atmosfera 96.5 presentó Los mandamientos de un atmosférico Vamos a decir, muchas gracias a túateis que nos vuelve a dar a su goma de tu